Que usted no lo crean, ha habido muchos fraudes multimillonarios en el Roblox Sí, yo estoy en la economía ahí en esa parte Antes el Rodney, cuando hacía frío te dejaba meter tu pene en su culo Qué humilde Subete, subete, que manejo Lo que le doy disparando ¿Quién me bajó? ¿Quién me fumó?